Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, las prácticas llevadas a cabo durante los últimos años en las delegaciones e instancias migratorias del país han ocasionado que en no pocas ocasiones se vean vulnerados los derechos de los y las migrantes que se ven precisados a permanecer en tales instaciones. Para nadie es un secreto que las personas día a día cruzan nuestras fronteras en busca de una mejor vida. Sufren de diversas violaciones a sus derechos, lo cual se debe, entre otras causas, a que buena parte de estas personas no cuentan con estudios, lo que resultado del desconocimiento de sus derechos. Este hecho motiva que los migrantes, al no saber leer ni escribir, se conviertan en víctimas, debido a que desconocen los alcances de la documentación que se les presentan cuando encuentran en las delegaciones e instancias de migración. No solo estos acontecimientos son los que vulneran sus derechos, ya que cuando hablamos de mujeres y niñas, nos encontramos con que la seguridad y bienestar de este sector se ve vulnerado a raíz de la forma en que se llevan a cabo las labores de vigilancia por parte de las autoridades, es decir, por el hecho concreto de que las mujeres sean vigiladas o sean atendidas por médicos masculinos, lo que ha generado diversos grados de abusos. Lo anterior cobra relevancia si tomamos en consideración que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el 20% de las personas que cruzan nuestras fronteras son mujeres. No podemos permitir que en nuestro país ocurran desvíos de poder en demérito de las prerrogativas, los derechos de los y los migrantes. Aún podemos permitir que estos abusos se den por parte de los servidores públicos, encargados de la protección y vigilancia a estos derechos. Las reformas a la ley de migración que hoy tenemos a nuestra consideración son adecuadas y por ello es que votaremos a favor. Esto debido a que se encuentran orientadas a buscar se respeten los derechos de las migrantes en las estaciones migratorias e instancias provisionales que existen en México. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que, como lo han acertado los proponentes de la iniciativa, es tiempo de proteger los derechos de las migrantes que día a día cruzan nuestras fronteras, tal y como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en otras latitudes del planeta. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Barrera.